¿Qué es lo que se ha cometido en este mirador de campo internacional? Los vecinos de San Bartolomé de Tirejana llevamos estos primeros 100 días de gobierno intentando mejorar aquellos puntos que peor se encontraban en San Bartolomé de Tirejana. Hablamos del topo playa, de la bajada al anexo, ahora del mirador del campo internacional y así seguiremos en las próximas semanas y meses. La idea es, al menos a corto plazo, limpiar, mejorar la imagen y por supuesto ir trabajando también en sacar a licitación gran parte de los kioscos que como este se encuentran vencidos. ¡Suscríbete al canal!